Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien el día de hoy, o la noche de hoy, dependiendo la hora en la que estén viendo esto. Estamos acá con Dani y avanzamos un montón, bueno, avanzamos, decía. Yo estos días estuve bastante ocupado, así que estuvo a cargo. Y les voy a mostrar los avances que tuvimos. Estuvimos desaparecidos prácticamente, no sé, dos días. Pero bueno, no pasa nada, o sea, mirá, te voy a mostrar la puerta. Fíjate que esto, yo creo que ya la mostré, o sea, no hace falta que la muestre mucho, pero fíjense que de lo que estaba a lo que está ahora, es irreconocible. Ahora, ya tenemos para pintar esto de negro, esas columnas también. Vamos a pintar estos zócalas también de negro. Y, bueno, puerta del baño, el baño quedó irreconocible a lo que estaba. Pusimos esas luces, pusimos este espejo nuevo. ¿Ves? Ajá, ¿te gusta mi cámara? Bueno. Este, y, bueno, la puerta, se pulieron los picaportes. Acá se puso una luz que antes, o sea, no tenía prácticamente iluminación. Esta habitación, puerta, ¿sí? Negra y lo mismo con el picaporte. Que bueno, todavía le falta la chapita de acá. Ahora, hay que pintar los marcos de esas ventanas. Esa no sé si las voy a pintar, la verdad. Bueno, hay que cambiar la luz de acá, hay que ponerle el zócalo acá. Fíjense que el zócalo de ahí quedó genial. Y, bueno, esta habitación quedó genial. Tiene unos detallecitos que hay que corregir. Se pintó el mueble de negro, que a mí me gusta, la verdad. No sé. Y después, ¿con qué más se avanzó? Ah, acá. Ah, esto, se pintó el techo. Se puso la puerta. ¿Qué hay encima? Ah, se le puso cerámica alrededor de la puerta, porque para poner la puerta hubo que romper un poco de pared y demás. Entonces, se acomodó. Todavía falta pintar la ventana, acomodar todo esto. Y, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Pero, ¿estamos? Ah, se pintó el marco este también. Se va a poner una puerta corrediza acá. ¿Estamos, no? Estamos. Perfecto. Así que, bueno. Ah, y tenemos que tirar la escalera todavía. Tenemos que tirar la escalera. Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, ¿sabes qué? Te quería preguntar a ver qué opinás vos. Resulta que hubo mucha gente que me dijo ya estás muy cambiado, no sos el mismo, estás fingiendo un personaje y demás. Y vos me conoces hace 10 años, básicamente. ¿Qué opinás vos? Que el personaje era el anterior. Este es el medio de ti desde ahora. ¿Por qué? A ver, porque... Sí, a mí me gusta hinchar los huevos, ¿no? Me gusta hediar todo. Pero a ver, esta es... Antes estaba fingiendo como tú te desahabas. Bueno, no sé si están así, pero... O sea, soy rejede, sí, obvio. Pero... Claro, pero para los videos, hinchaba los huevos para las reacciones, para que se caguen de risa. Pero no significa que sea todo el tiempo así, ¿o no? No. Así que bueno, no va el caso. La cosa es que... Este proyecto está funcionando, está yendo poco a poco. Está quedando lindo, me gusta, lo estoy disfrutando. Estoy muy contento porque no tenía techo, básicamente. Entonces, ahora poder tener un espacio tan cómodo para hacer mis cosas y demás... No, a mí me fue muy contento. Así que, chicos, espero que los que quieran acompañarme en esta etapa lo hagan. Los que no, nada. Que les vaya bien. O sea, lo entiendo también. O sea, no hay problema. Imagino que por ahí te debe dar bronca ver un tipo tan fachero, le vaya bien, que esté haciendo todas las cosas que se le canta en el ojete. Y a pesar de que se caiga, se vuelva a levantar, se caiga y se vuelva a levantar. Por ahí hay gente a la que le molesta. Y quizás hay otras personas que dicen... Puta, si este cara de verga pudo, yo también puedo hacerlo. Entonces, seguramente se van a inspirar y no se van a poner en el lado de ser un envidioso, ¿no? O... No envidioso, sino un frustrado. Pero bueno, no va el caso. La cosa es que espero seguramente tenerles más noticias pronto. Capaz que me atrase un poquito con los videos. Porque bueno, estoy trabajando también como closer de ventas. Entonces es como que a veces se me complica entre estar acá, allá, grabar, editar y hacer las cosas que me conlleva hacer. Así que se me complica. Pero los voy a estar informando poco a poco. A medida que vayamos avanzando, ya avanzamos 20 veces más de lo que era este lugar. Porque era totalmente un desastre. Así que hasta acá el video de hoy. Nos vemos pronto.